Hola, ¿qué tal? Estamos en la conferencia de la IAS en Múnich. Estamos súper contentas, ya llevamos varios días y estamos muy felices de ver a todos los muchos latinoamericanos que nos están acompañando en esta oportunidad. Y en este día aquí en la conferencia estamos emocionados porque, bueno, la participación de Latinoamérica ha sido muy importante. Hoy mismo, por ejemplo, de una plenaria, una representante nuestra de Brasil con una fantástica plenaria. Sin embargo, sí, nos hemos dado cuenta que la participación de nuestra región en este tipo de conferencias podría aumentar. Tan solo el 6% de los asistentes son de nuestra región y por eso es que creemos que esto es un llamado a que todos ustedes puedan pensar cómo participar más en este tipo de eventos que pueden darnos más visibilidad a la región. Las dos pertenecemos al Consejo General de la IAS y para nosotros ha sido muy importante poder aumentar la participación de los miembros latinoamericanos y del Caribe en la IAS. Somos poquititos, hemos ido creciendo. Nosotros podemos hacer investigación, podemos viajar a los congresos, postular a todas las becas. Hay muchas oportunidades que da la IAS para poder participar y creemos que como América Latina tenemos una voz que es bastante fuerte. Hemos tenido varias actividades durante este congreso, tenemos varias actividades durante el año también por webinars para poder juntarnos, para mostrar nuestras experiencias en investigación social, básica, clínica. Y esas son las cosas que nosotros podemos hacer como América Latina, no nos podemos quedar atrás. Creo que cada vez hay más visibilidad en la región, de todas nuestras necesidades, inequidades y problemas que tenemos en la región. Y creo que una manera de poder participar es someter trabajos. La participación de estos trabajos han sido más de 160 trabajos aquí en la conferencia, lo cual parece ser muy amplio para una región donde normalmente no se habla de ella. Sin embargo, sufrimos de problemas que sufren otros países con recursos mucho más bajos. Entonces, tenemos que insistir en nuestra presencia, tanto en la ciencia como en nuestra presencia, incluso dando nuestra opinión y participando, dando comentarios a las sesiones. Creo que una de las cosas que va a ayudarnos más probablemente es que nuestro siguiente presidente de la IAS es de Latinoamérica. Y creo que tenemos que tomar esta oportunidad, apoyar este liderazgo y fortalecer nuestra región. Lo importante es que se puede. Juntos podemos. Podemos traer trabajos, podemos juntarnos, asociarnos entre todos los latinoamericanos, hacer colaboraciones científicas, de organizaciones sociales, de ONG. Porque cada país por separado, todos los países en América Latina somos más bien pequeñitos. Pero si nos juntamos todos, tenemos una fuerza muchísimo más potente. La IAS nos puede reunir, los distintos investigadores, tenemos una red de colaboración. Así que yo los invito a todos, junto con Brenda, a que los latinoamericanos nos reunamos todos. Sí, creo que hay líderes importantísimos en nuestra región y creo que es importante buscarlos, buscar su liderazgo, aprender de ellos, buscar sus mentorías. Creo que eso puede facilitar también aumentar la presencia y facilitar que haya presencia y que les acepten sus trabajos y que puedan contribuir más a este tipo de eventos académicos internacionales. Gracias por ver el video.